La Policía Nacional y Corpo Caldas ejecutan acciones para el cuidado del medio ambiente. Controles al tráfico ilegal de recursos forestales permiten incautación de más de 28 cúbicos de madera y 179 trozos de guadua. La Policía Nacional en Caldas a través del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica en Coordinación de Corpo Caldas viene ejecutando acciones de control que permiten la protección del medio ambiente y tráfico ilegal de fauna y flora, las cuales permitieron en las últimas horas, mediante tres procedimientos aislados, la incautación de varios metros cúbicos de madera. Es importante mencionar que las incautaciones se llevaron a cabo en distintos sectores del municipio de Chinchiná. Las dos primeras decomisiones se lograron hacer en el sector conocido como El Lago. Allí los uniformados realizaban con un puesto de prevención y control, realizan la señal de pare a dos vehículos tipo camión, los cuales transportaban material vegetal. El primero movilizaba 18 cepas de guadua y 40 estirillas de guadua, y el segundo 161 trozos de guadua y 2 metros de cada uno. Al solicitarle el respectivo permiso de uso y aprovechamiento de la guadua y bambuzales, según lo establecido mediante la resolución del Ministerio de Medio Ambiente número 1740 del 2016, permiso de aprovechamiento forestal, manifestaron no poseerlo. Motivo por el cual se le realiza la incautación, el tercer procedimiento se realizó en el barrio La Isla, lugar donde se adelantó un plan control y verificación de los depósitos de maderas de la zona, encontrando dentro de una de estas bodegas más de 28 cúbicos de maderas en distintas especies, los cuales no contaban con el salvoconducto, único nacional de movilización para especies de diversidad biológica. Es de señalar que el material incautado quedó bajo la custodia de la Corporación Autónoma de Caldas, quienes realizaron la revisión del estado fitosanitario, en el que se encuentra cada especie, además de iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental Ley 1333 del 2009. La Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección capital natural, invitando a la comunidad en general a que denuncie todo acto delictivo y situación sospechosa que atente contra la prevención y cuidado del medio ambiente. A la línea 123 o al número del cuadrante. Bajo los lineamientos del señor comandante del Departamento de Policía Caldas, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico, mediante actividades de control en el municipio de Chinchiná y con el acompañamiento del Grupo de Gobernanza Forestal, lleva a cabo la incautación de 27 metros cúbicos de madera y 161 unidades de guadua. En esta jurisdicción, contrarrestando así el tráfico ilegal de recurso forestal y de flora silvestre en esta jurisdicción, contribuyendo así a que este tipo de delitos disminuyan en nuestra jurisdicción y así los podamos erradicar definitivamente. De igual manera, hacemos el llamado a la comunidad, que corresponde todo el Departamento de Policía Caldas, para que por favor, mediante información, nos ayude a contrarrestar todo tipo de delitos que afecten el medio ambiente y los recursos naturales.